Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva en Cali. Acrobacia en motocicletas, Stun, estos son los caleños que se destacan. El Stun es, como ya lo han visto en las imágenes de Acrobacia en moto, consiste en hacer variedad de trucos, alzar la rueda delantera, alzar la rueda trasera y hacer cualquier cantidad de trucos que pueda lograr. El tema de las cuatro motos es totalmente diferente, que tiene más potencia, es más revoluciones, es como se dice, es un toro. Eso viene de la sangre, pues ya que a ninguno de mis familiares les gusta eso. Tú comenzaste practicando fue motocross. Yo compito en motocross desde hace ya hoy para tres años. La vimos que es la que acompaña en las maniobras, en las pericias, ¿no te da miedo eso de ahí de pronto de un golpe, alguna cosa? No señor, para nada. Todo nace como un hobby, se va convirtiendo como en una pasión y todo eso, ya lo hace uno profesionalmente como ustedes también. Como usted lo ve, viajamos por todo el país y gracias a todos por el apoyo y por venir acá y brindarnos su apoyo. ¿Qué se necesita para triunfar en este deporte? Mucha disciplina, hacerlo responsablemente. Si vas a practicarlo, practícalo responsablemente y métele todo el empeño que puedas. Vemos que usted es de los veteranos, ahí le trae un grupo importante, muchachos que vienen. Aquí está la vieja y la nueva escuela, somos un grupo de Biker Stone, nos pueden seguir en arroba Biker Stone, en Instagram, ahí pueden ver videos, pueden ver cuando están los eventos, pueden ver todo, todo. Mucha técnica, obviamente más pesada y mucho control, tienes que estar con mucho estado físico para poder manejarla y controlarla, muchas horas de entrenamiento. ¿Cuánto tiempo lleva practicando este deporte? Aproximadamente seis años. ¿Seis años? Sí, seis años y tres años en Cuatrimoto. ¿Cuántos practicantes hay con Cuatrimoto en Cali? En Cali, solo soy yo. ¿Es el único en Cali? Único en Cali, sí. ¿Y por qué no ha salido más? Pues profesionalmente yo no, pues hay muchos grupos y van a trochar y todo eso, hacen maniobras, pero profesionalmente yo. Arenalina, pero gusto por lo que uno hace. ¿Y a quiénes son los que le gustan más, las motos o las matemáticas? Las motos. ¿Más que las matemáticas? Claro. Bueno, ¿a qué quieren llegar con este deporte? Me entregué por las motos, ahí voy y voy, llevo cuatro años aproximadamente dándole y desde que decidí darle en forma he viajado por todo el país, prácticamente todo el país lo he recorrido. Bueno, finalmente, bueno, este tema, digamos, ¿qué es lo que más se necesita en este momento para que se promuevan estos deportes? Bueno, esto es un deporte no reconocido a nivel nacional, lo único que queremos es que apoyen a los jóvenes, que es un bonito deporte como lo pueden ver, se puede vender, entonces apoyemos los pelados que quieren practicar, brindemosles espacio y tratemos de que sea un deporte como tal.